Amigos, amigas, ¿cómo están? iPad Mini modelo 2021. Ya ustedes lo habían visto en Unboxing aquí en mi canal. Hoy vamos a hacerle una revisión un poco más profunda para ver qué traía este iPad Mini o qué trae este iPad Mini modelo 2021 que esperaríamos, si es que se da, que se renueve en 2022. Sin embargo, todavía sigue siendo muy poderoso, muy potente. Me gusta su tamaño de pantalla, no es tan grande, es más cómodo, pero sin duda muy poderoso. Vamos a ver el video. Y si hay un equipo que ha evolucionado de una manera bonita, es este iPad Mini, que en el 2022 todavía sigue siendo un muy, muy buen equipo para aquellos que quieren una tableta práctica, cómoda, y que, por supuesto, no sea tan costosa como otras. Recordemos que iPad en sus tabletas es bastante alta de precio, no es tan barata como otras tabletas que bajan de un millón de pesos colombianos. En este caso, el Apple iPad Mini modelo 2021. Lo puedes encontrar por cerca de dos millones quinientos mil pesos colombianos. Eso dependiendo del modelo, recordemos que hay una versión con Wi-Fi, conectividad Wi-Fi, y otra que también tiene conectividad LTE. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes adquirir un plan de telefonía móvil en tu operador favorito y ponerle un plan de datos para que funcione sin depender de la conectividad Wi-Fi. Este iPad Mini tiene una pantalla de 8,3 pulgadas, liquid, retina y PS LCD. Un brillo de 500 nits, eso me gusta porque no he tenido problemas en ambientes de mucha iluminación. Resolución de esta pantalla de 1,488 x 2,266 píxeles. Me llama la atención que no es tan grande, ya les decía, 8,3 pulgadas, y tampoco tan pesada. Son apenas 293 gramos, solo la tablet. Ya si le ponen algún protector adicional, va a ser un poquitito más pesado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si hablamos un poco de su rendimiento, ese Apple A15 Bionic, que es su procesador, muy resistente, con el sistema operativo más actualizado, el iPad OS, que se puede actualizar a las más recientes versiones. Vamos a tener de memoria RAM 4 GB y por quedarse corto, teniendo en cuenta todas las aplicaciones que tenemos para instalar hoy. Y si hablamos del tema multimedia, una cámara en la parte posterior es de 12 megapíxeles, es de 1.8 de apertura, es una cámara angular, tiene la posibilidad de grabar video hasta en 4K, a 60 cuadros por segundo, y soporte para HDR. Es una cámara buena, solo es una, apenas para capturar algunos momentos, no va a ser tan versátil y práctica como la que tienes en otros dispositivos como celulares avanzados, pero sin duda funciona bastante bien. Y qué decir, de la cámara selfie, 12 megapíxeles, ultra gran angular, increíble para el tema de videoconferencias, para llamadas, para muchas cosas, en las cuales tu cámara selfie te va a servir de una manera muy, muy buena. Sus parlantes son estéreo, eso bastante bien para contenidos multimedia, es potente ese sonido, me parece que Apple hace un muy buen trabajo en ese aspecto. Ten en cuenta otras características, su puerto USB tipo C, ya estos equipos no traen el puerto lighting propio de Apple, sino es puerto USB tipo C, el lector de huella está montado en su botón de encendido y apagado, los sensores comunes, acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, para que funcione de una manera bastante buena. Su batería, eso es algo en lo que quizás vamos a sufrir, y es que al ser un dispositivo más pequeño, por supuesto su batería es más ajustada, y no nos va a durar tanto. A ver, si te pones a jugar, la batería se te va bastante, bastante rápido, unas tres horas aproximadamente, si le das parejo duro, entonces vas a tener que recargarla, o mantenerte conectado a la corriente. Unas por otras, porque sin duda, para trabajo normal, hojas de cálculo, navegación, si lo llevas a cualquier lado, te funciona bastante bien, pero si estás con aplicaciones exigentes, seguro no te va a durar muchísimo más. Es el iPad Mini modelo 2021, que en este 2022, me parece una muy buena compra todavía, para aquellos que quieren trabajar en cualquier lado, además el soporte al Apple Pencil, puedes allí trabajar perfectamente con el Apple Pencil, sin ningún problema, y ejecutar todas, absolutamente todas esas aplicaciones, de rendimiento y de productividad, que están disponibles para el iPad de Apple. Y pues sí, mis queridos amigos, fue el iPad Mini, en esta revisión, para que ustedes lo conocieran mejor, si están pensando en un iPad, de pronto no saben, si quieren el de más tamaño, o el de menos tamaño, este tamaño a mí personalmente, me parece perfecto, ideal para leer, para consultar contenidos, y para muchas cosas más, ya si quieren uno más grande, pues ahí deben pensárselo. Espero les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal, si no se han suscrito, clic en el botón de suscribirse, y de activar las notificaciones, para que les llegue una, cada vez que publico un nuevo video. Compartan este video, denle like a este y a todos mis videos, síganme en mis otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como arroba Ivanocio, también en el sitio web, follow.co, pueden consultar, más contenidos de tecnología, nos vemos en una próxima, yo soy Iván Luzardo, Ivanocio, ¡Chao! ¡Suscríbete!